Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy de este lado Por estas calles se va a ir